Funcionarios del Instituto de Alcoholismo y Fármacodependencia han estado llevando a cabo una serie de actividades en centros educativos de la zona sur del país, precisamente con el objetivo de desalentar y prevenir el aumento del consumo de sustancias psicoactivas entre los adolescentes. El IAF en colaboración con la oficina local de Pérez Celedón trabajó estrechamente con el Colegio Técnico Profesional de Pejiballe y el programa Dinamo. La meta consistió en fortalecer iniciativas que fomentaran el pensamiento crítico y la toma de decisiones conscientes con respecto al uso de drogas. También con el fin de impulsar los estilos de vida saludable y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes del Colegio Técnico Profesional de Zabalito, a través de este mismo programa, en el caso específico de la oficina local de San Vito de Cotobrus, llevaron a cabo un taller con el objetivo de fortalecer la comprensión de la violencia en sus diversas formas y fomentar habilidades positivas para enfrentarla con éxito. Asimismo, junto con los funcionarios del ISEUNESCO durante los meses de septiembre y octubre, implementaron el programa Formación de Padres y Madres en el Cantón de Pérez Celedón. Llevaron a cabo diversas actividades diseñadas para explorar y aplicar las habilidades para vivir. Estas herramientas enriquecen el desarrollo personal y el ejercicio del rol parental, además de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas desde el propio núcleo familiar.